Bueno, Emiliano, contame, estamos acá en la ceremonia de premiación de la Confederación Atlántica del Uruguay, un añito que se cierra, 2016, que estuvo de todo y todo para bien. Sí, la verdad que un año soñado ha sido, este es el cierre, como quien dice, ya estamos entrenando ya para el año que viene, para hacer un mejor año y tener buenos resultados también. Tuviste Juegos Olímpicos, primera experiencia y diploma olímpico, después cerraste el año compitiendo en el primer nivel europeo, ¿qué balance hacés vos de lo que fue tu año desde lo deportivo? Y para mí ha sido un gran año porque se cumplieron los objetivos, que eran eso, el máximo objetivo era estar en la final olímpica, y bueno, con suerte se dio con diploma olímpico incluido, que eso era un sueño, y bueno, también, como vos decías, las competencias en Europa, el poder participar de la Demon League, que era lo que yo quería, pero también se dio a participar en una final, que eso no me lo esperaba, que son las más importantes y las más difíciles de entrar, y bueno, y otras muchas competencias que hubieron de primer nivel, como el Mundial Bajo Techo, que pude también estar en el séptimo, entre los mejores ahí, y ahí fue que comenzó todo, porque ahí se abrieron cuartos también en Europa, y competencias de primer nivel, rozándome con los mejores, eso me ayudó mucho para los Juegos, y como te digo, es eso, ha sido un año excelente, que pude cumplir con los objetivos, y que me motiva mucho para seguir así, y seguir planteándome los objetivos para el año que viene, más ambiciosos, y poder también ya pensar en lo que va a ser Tokio, que estoy más motivado que nunca. Te pusiste el listón alto para el año que viene, ¿no?, después de este gran año que tuviste, ahora, el año que viene, vas a tener competencias de muchísimo nivel, y la chance de seguir creciendo y mejorando. Sí, sin duda, quiero seguir mejorando, estar muy bien el año que viene, hay que también saber y tener en cuenta que ha sido un año muy desgastante, con muchas competencias y con un juego olímpico, que cada cuatro años es el año más importante en esos cuatro años, entonces, se puede sentir esa fatiga, como bien dice, pero yo me siento bien, vengo entrenando bien, y espero seguir progresando y mejorando el año que viene, con buenos resultados. Te hago las dos últimas, la primera es, tenés Sudamericano, tenés Mundial el año que viene, me imagino que Diamond League, ¿con la gana de saltar por arriba de 8'20? Sí, seguro, soñando con eso ya, pensando en poder llegar a saltar encima de los 8'20, meterme ya entre los cinco mejores, estar ahí entre los mejores y poder llegar al Mundial nuevamente siendo finalista, poder mantener el título sudamericano, y bueno, estar en eso y, sí, pasar los 8'20 y, por qué no, también acercarse a los 8'30 estaría buenísimo. La última que te hago es, recién hablabas de que algunos sponsors se han acercado después de los Juegos Olímpicos y, obviamente, que la puerta está abierta para que vengan nuevos. ¿Cómo venís en ese aspecto? ¿Qué está faltando para poder seguir creciendo y dar ese salto de calidad que lo económico siempre ayuda a que se acerque mucho más? Bueno, sí, eso es fundamental, como ya hemos hablado otras veces, es lo más importante y a medida que va subiendo el nivel, sube todo lo que se requiere para llegar a ese nivel, ¿no? Y la parte económica es muy importante porque suben, como te digo, las exigencias y bueno, ahora espero poder contar a partir del año que viene, ya ahora estoy con la ayuda del Ejército, con la ayuda de la Federación, que siempre está ahí, voy a tener también la ayuda del Comité Olímpico a partir del año que viene, espero también tener ayuda de otro, tengo del Círculo Católico, que me está ayudando desde hace un par de meses, bueno, de Nike y también se está acercando tal vez con Antel y esperemos que sigan apareciendo de a poco. Gracias Emiliano y bueno, mucha suerte en lo que viene. Bueno, gracias.